Aprenda en casa En la primera clase, la base que se da a los alumnos, se les pide la lectura del pentagrama, las cinco líneas, cuatro espacios, donde se escribe, donde se interpreta, donde se lee la música, luego se les enseña lo que viene siendo el teclado de un piano, en este caso el teclado de este piano que es electrónico, viene siendo la base de un piano de concierto, son siete octavas, 88 teclas en general, se les ubica al alumno cuál es la nota con la que comenzamos todos los músicos, cantantes, el famoso do, Entonces ubicamos, vemos aquí una secuencia de notas, una nota negra, vienen dos notas negras y tres después, si nos fijamos, antes de dos negras a tu izquierda, ahí es do, así se comienza con los alumnos, este va a ser el do con el que vas a comenzar, y comenzamos a hacer ejercicios con manos solas, primero comenzamos con la derecha, en notas básicas, notas lentas, que se le llaman notas negras, que es una nota por tiempo, aproximadamente cada tiempo, es un segundo, una aproximación, entonces comenzar con dos dedos, dedo uno, dedo dos, los dedos uno de cada mano, viene siendo pulgares, el dedo uno, el dos, el tres, el cuatro y el cinco, se comienza, lógicamente comenzamos con dos dedos, con dos notas, despacio, relajando la mano, nada más el peso del dedo, sin hacer presión, luego se continúa, lógicamente tres dedos, tres notas, para que trabaje todos los dedos de la mano, luego, 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 cuatro, se puede hacer más lento, se puede hacer más rápido, pero preferentemente es lento, para que los dedos vayan trabajando, y luego los cinco dedos, aunque los dedos cuatro y cinco, en este caso, que son estos dos, son muy, son muy difíciles de trabajar, porque son un poquito torpes, y este es un poquito débil, entonces hay que enseñarlo a trabajar, a impulsarlo, a trabajar desde arriba, para eso hacemos ejercicios con estos dos dedos, nada más, nada más con dos dedos, haciendo, trabajar al dedo cinco, sobre todo, que es el más pequeño, y luego a la inversa, el dedo cuatro y cinco, hay diversos tipos de ejercicios para esto, pero esta es una base de lo que sea, pues hablándoles un poco de mi formación musical, pues comencé a estudiar precisamente aquí en Casa de la Cultura, con el maestro José Jaramillo, en Paz Descanse, continué mis estudios de la licenciatura en música, en la Escuela de Música Sacra de Guadalajara, he tenido cursos de perfeccionamiento pianístico con varios maestros, mis presentaciones se incluyen en la ciudad de San Miguel de Allende, en el Teatro Ángela Peralta, en el Foro de Articultura, en el Exconvento del Carmen, y en el Teatro Alarife Martín Casillas, entre otros, tengo 20 años trabajando dentro de esta institución de la Casa de la Cultura, y pues les voy a compartir un poco de lo que se puede hacer si ustedes estudian esto. Pues entre el repertorio que se puede manejar, que se enseña a la gente que sigue trabajando, que se esfuerza, que sigue estudiando, hay tanto música clásica como música más tradicional, más popular, entre la música popular, digamos, podría estar como esta pieza de Raúl de Blasio, llamada Barroco. ¡Suscríbete al canal! En cuanto a lo clásico, pues se enseñan piezas de distintos autores clásicos, la base lógicamente no piezas virtuosísticas, pero se enseñan piezas, por ejemplo, nocturnos de Chopin, en el caso del nocturno en Do Sostenido Menor. ¡Suscríbete al canal! 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 Titlán de Morelos, la perla de los altos.